El próximo 1 de enero arrancará de manera oficial el Banco Caja 3, la nueva entidad surgida del sistema institucional de protección llevado a cabo por Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz. Caja 3, que contará con más de 600 oficinas por todo el país, ha sido constituida hoy en Zaragoza. La nueva entidad gestionará nueve áreas de negocio. No tendrá una sede concreta, sino que se repartirá entre las tres ciudades de las entidades financieras, Burgos, Badajoz y Zaragoza. Empleará a unas 100 personas procedentes de las tres cajas. Los clientes, no obstante, no percibirán ningún tipo de cambio en sus gestiones diarias.